hola que tal mis amigos que tal como se encuentran reciban nuevamente el cordial saludo de su amigo y un servidor el lobo chapín nos encontramos otra vez haciendo otro vídeo más para el canal de el lobo chapín y pues nos encontramos en una linda tardecita al día de hoy miren cómo están arreglando aún todavía las calles con toda esta calle lo que es la 15 avenida por la han cerrado totalmente en la salida hacia la universidad y bulevar de verdad mis amigos como puede apreciarse ahí en el vídeo así luce entonces el día de hoy un día bastante soleado y así luce mire en la 15 avenida están en remodelación de quizás no sé y están metiendo drenajes porque hace miran más las casitas en las cosas como son como tubos y otras cosas como unas cajas de concreto que pues creo que obviamente van a estar dejando enterrado ya debajo de lo que es aquí todo esto lo han levantado pues te han levantado sobre el nivel de lo que la universidad y bulevar lo han levantado como unos 23 pies si es posible y se puede apreciar mire a seguir a fondo al fondo allá hasta adelante así luce mis amigos este precioso día estamos a día sábado sábado este 25 de mayo del año 2024 así luce la 15 avenida mire mis amigos así así luce la tardecita de hoy bueno bien soledadito mire no se ve no se prevé lluvia pues habían dicho que iba a llover como a las 3 3 y media de la tarde pero no se ve señal de lluvia aún todavía puede hacer que más tarde se empiece a acumular la lluvia en las nubes verdad y y mis amigos mire así así luce vamos a caminar sobre todo lo que es la calle esta que han asfaltado me ha faltado una parte por acá le han tirado ya una capa de asfalto pero creo que todavía les falta llegar hasta lo que es el mero nivel de lo que es la el bordillo porque este supuestamente esto va a ser el nivel de las ahí tiene una gradita como de 2 pulgadas aún todavía creo que le falta poner otra capa más todavía mire como luce el día de hoy bien bonito un día bien soleadito se está haciendo un poquito de calor si eso sí ya estamos en el tiempo del calor y al frío se fue se fue creo totalmente porque ya se siente bastante calientito miren todo está recta se mira silencio hasta el fondo el silencio hasta el fondo bueno nosotros venimos a hacer un mandado ahí por ahí por las tiendas de él que están al lado de lo que es el campero al lado del wargreen venimos a hacer un mandado necesitamos hacer ese mandadito entonces decidimos salir pero decidimos empezar grabando desde la 15 avenida para mostrarles a ustedes la entrada de cómo está ya usted lo vio verdad en el video en el inicio del video pues le mostré un ratito ahí como un minuto un poquito más de cómo luce la 15 avenida la salida pues la han cerrado y los que salen por ahí por la 15 no está totalmente cerrado desde la 14 sino que ya casi es en la salida solamente los que van a vienen de allá pues tienen que hacer un quiebre y tirarse hacia la hacia la entradita que está por la china palace y van a salir hasta abajito por donde está la por donde está la tienda de metro me tropicías y hasta ahí van a hacer también lo mismo al entrar desde allá se puede entrar porque la entrada donde está totalmente cerrada mire cómo luce el día de hoy entonces mis amigos hasta acá ya está recta está totalmente silencio hasta allá hasta el fondo mire cómo luce apreciar lo que es el molde la unión en su color azul y blanco y unas partes de color gris está bastante caliente ya estoy empezando a sentir el calor me está pegando ya bueno ya está bastante tiempo parado en el puro sol si ya quiere ganas así mis amigos entonces está estamos viendo este vídeo para el canal de lobo chapín verdad entonces este también deje su comentario ahí en la cajita de comentarios y el lobo chapín le va a responder a la verdad posible verdad y también invitándolos a suscribirse al canal de lobo chapín suscríbase ya que necesitamos tener más suscriptores para llegar a la meta que son mil suscriptores verdad para traerles a seguirles leyendo más contenidos como este verdad sé que no son gran cosa no son grandes vídeos gran que gran vídeo gran cosa verdad pero estamos grabando lo que bueno parte de lo que es acá en el angle park las calles como están en la remodelación de sus calles no sé hasta cuánto tiempo irán a terminar pues aquí solo han dejado comenzado miren solo han dejado comenzado nada más y te quedan pero si te lo puedo llevar desde allá mire de data totalmente pero totalmente silencio realmente silencio desde allá ahora se puede apreciar el mod de la unión pero vamos a pararnos un ratito para acá un minutito y si está bastante calientito bastante caliente está parece que el sol quema un poquito ya estoy hasta sudando mire como se nota hasta allá hasta el fondo totalmente silencio este tirón hasta el fondo hasta la quince avenida bueno lo que les comentaba era que esta calle la han levantado un poquito más que la otra creo y bueno aquí creo que está al nivel de la University Boulevard que pasa allá al lado verdad bueno toda esta calle la University Boulevard verdad entonces pero allá por la empezando de la quince avenida pues creo que la han levantado un poquito porque se ve alto lo mismo acá también por donde viene aquí a moto donde viene aquí a moto por ahí pues se quedó alto los carritos hacen un bajón ahí cuando salen de la catorce de la canagua se siente un bajoncito seguimos caminando mis amigos por todo lo que es el sector sobre ya casi saliendo a la catorce de la canagua street y así luces entonces este día 25 de mayo del año 2024 estamos a día sábado el sol está pegando bien pero bien fuerte miren todo este es la calle 14 de la canagua street esta es la canagua y así luce el día de hoy esta entrada también la arreglaron pues se hicieron algunos ajustes como esto esto que se ve aquí esta cosita amarilla para donde no lo tenía anteriormente ya le pusieron bueno creo que la tienen que pegar una buena lavada ya al terminar todo porque ya se volvió a asociar o tal vez tiene algún nylon que lo protege entonces este así es mis amigos así luce el día de hoy y así es que hay mucha gente también que ya en el calor y bueno así es siempre en el frío la gente se encierra porque quien va a querer salir a una temperatura a 20 grados centígrados a veces bajo cero en el tiempo del frío verdad igual el tiempo del calor cuando llega 90 95 a 100 105 quien va a querer salir quieren estar encerraditos con aire acondicionado acondicionado descansando pero así es mis amigos así es la vida bueno mis amigos continuamos continuamos grabando otro ratito más así es bueno ya nos encontramos casi en lo que son el área de las tiendas verdad el área de las tiendas ya vamos llegando a Total by Verizon allá se encuentra una tienda de venta de teléfonos bueno también está la tienda de voz móvil y así es mis amigos bueno aquí en la sombrecita pues ya se siente un poquito fresquecito en la sombra ya mis amigos entonces así nos encontramos grabando todavía otro ratito más acá sobre la University Boulevard verdad ya en el lado de lo que es el CB11 ya el edificio que se ve aquí a mi lado de izquierdo es el CB11 famoso CB11 de aquí de la de acá de entre la New Hampshire Avenue y la University Boulevard que se ve aquí a mi lado del barrio Amerióde él esté Portal le panía de la我們的 Tommy del barrio y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.